Música Estoy en Sevilla, ¿quién podemos tener aquí del Mundo Retro en Sevilla? ¿Qué tal gente? Un abracito, un pedazo de la pezón aquí. Mira lo que me has regalado, casi nada, casi nada. A cada ciudad que uno visita, aparte del turismo y la gastronomía, intenta también disfrutar un poco de su hobby. Y a pesar que en Sevilla no hay muchas tiendas de temática retro, que es lo que nos gusta, pude disfrutar de la compañía de Raúl Cautivo, a la que le doy las gracias y le mando un gran salvo. Una especie, digamos que es el desconocido del Devil May Cry, pero vamos, toque medieval, pero está mal. ¿Vos ve que tienes que subir plataforma? ¿Recomendado por Raúl Cautivo? Las poquitas tiendas que pudimos visitar las dejaré en la descripción. Y a pesar también de que no tuve suerte en el mercadillo, encontré una pequeña tienda que hacía referencia a Bukov, en la que tenía en su zona de anime y también de retro. Si conoces alguna tienda retro en esta ciudad, te agradecería que lo dejaras en comentarios. Y tras dejar Sevilla, regresamos a Asia. Ya hemos hecho algún vídeo en Shanghai y en Hong Kong sobre el retro gaming. Pero en esta ocasión vamos a ir a la madre del retro. Visitamos Tokio con mucho material para enseñaros. Os animo a que nos sigáis y nos acompañéis en este viaje. Si estáis interesados en que hagamos un vídeo de alguna temática especial, dejarlo en comentarios. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.